Ha cambiado muchísimo la situación del 2014 para acá, por supuesto, sabemos muchas cosas, intuimos más, hay muchísimas evidencias, si tú lees, yo así lo hice, el informe de Encinas, como un rompecabezas, vas apuntando qué pasaba en cada lugar, quiénes estaban involucrados, se dividieron en tres grupos, uno a la policía, otro a los guerreros unidos, otro al ejército, vas sabiendo, digamos, quiénes son los responsables, pero en este momento hemos pasado de la verdad histórica de Murillo Caram a ya la verdad ministerial y es un momento de definiciones de mucha gente, de funcionarios del gobierno, funcionarios del aparato de justicia, del ejército, y esto que tú comentabas, Marcela, de los medios de comunicación también.